La actriz y cantante de 68 años de edad, Lin Mei, se convirtió en un tema tendencia y de conversación a través de las redes sociales después de anunciarle a sus miles de seguidores de Instagram que se encontraba en la dulce espera. Así como lo están escuchando porque esto ha sido algo que provocó que el fin de semana se generara un sinfín de reacciones porque muchos creen que se trataría de una broma. Así que como lo sabes, esta famosa nacida en Acapulco es considerada hoy en día una persona muy particular por la cantidad de cambios físicos estéticamente hablando que se ha hecho. Es una de las grandes figuras del cine Ficheras debido a la colaboración que tuvo en distintas películas como podemos recordar también Las Braceras y también Adiós, Lagunilla, Adiós. Son algunas de las que pudo haber participado pero sin embargo en lo que serían los últimos años realmente lo que la ha puesto en tendencia son la cantidad de cirugías estéticas por las que ella ha atravesado y esto siempre la ha mantenido como tendencia en los medios de comunicación porque ha sido realmente una transformación que ha sorprendido a todo el público. Ella siempre ha dicho que no le gusta el tema de envejecer y bueno creo que es parte de eso lo que ha generado que ella se haga tantas cosas pero sabemos también que vivió una situación donde le colocaron algo que no le tenían que colocar y sabemos el resultado. Entonces bueno, ha pasado por múltiples tratamientos estéticos a lo largo de su carrera unos afortunados, otros realmente no tanto y la semana pasada ella estuvo pidiendo un permiso especial en la producción de Venga la Alegría donde se encuentra pues ella participando en una sección y era para ausentarse del matutino porque tenía que hacer una diligencia personal pero se desconocía realmente cuál era el motivo de esta ausencia pero luego ya este domingo pasado pudimos darnos cuenta cuál era la noticia porque decidió utilizar las plataformas digitales para cantar a los cuatro vientos que la cigüeña la había visitado y es que justamente el Inmey estuvo sorprendiendo a todos los internautas al confirmar esta noticia no solamente porque era algo que nadie se esperaba sino también tenemos que tener en cuenta su avanzada edad y pues estuvo diciendo que se encuentra ya en lo que sería el primer trimestre de gestación ella colocó una fotografía junto a su pareja donde decía estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos está muy contento entonces bueno es algo que están de celebración en la familia dice que él está muy contento porque va a ser papá y pues definitivamente como les dije esto es algo que ha sorprendido a todos los seguidores porque consideran que esto realmente se trataría de una broma todavía nadie cree que sea algo real así que bueno como era de esperar se ha generado un sinfín de reacciones al respecto y quiero saber qué piensan ustedes al respecto ¿seguimos esperando como que nos digan que está la cámara escondida o creen que sí realmente ella puede estar embarazada? déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día